Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición del Hack Show de Ironhack. Para los que no vinieron nunca a un Hack Show, es nuestro evento de final de Bootcamp, en el cual los mejores tres proyectos de cada Bootcamp presentan, y el público tiene la posibilidad de votar el que más le gustó, y ese sería el ganador de su cohort. Ahora, para empezar, vamos a implementar una nueva dinámica en la cual el resto de los alumnos podía presentar su proyecto en solamente un minuto, y solamente tuvimos una valiente en esta oportunidad. Vamos a comenzar el Hack Show con eso, luego van a presentar los alumnos de Web Development de Part-Time, luego van a presentar los alumnos de Full-Time de UX UI Design, y por último, los de Full-Time de Web Development. que terminaron ahora en agosto, o sea, empezaron en agosto. Así que para dar comienzo, Coadonga nos va a mostrar su proyecto en solo un minuto. No quiero empezar mintiendo, el vídeo dura 1.08, ¿vale? Perdonadme. ¿O no dura nada? Mi compi desunido arriba me puede ayudar un poco, porfa, que no oímos la música. Porque sacamos el ordenador. ¿Sí? ¿Está acá? Un minuto, dos, tres... Es que quería estar en la final. Voy a ganarme seis minutos aquí arriba. Es que no se oye nada, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vale, ¿y le has dicho el ordenador que salga por cascos? No le he dicho nada a Siri y yo, no. Pues tienes que decirle a los ordenadores que salga por cascos, porque al volver a conectar... Pero, ¿y por qué antes lo digo? No tengo ni idea de cómo hacerlo. Estoy muy bien, estamos teniendo, ¿sabes? Ayúdame. Tienes que decir no, preferencias. Sí. Preferencias del sistema. Que alguien cuente el tiempo, por favor. ¿Esto qué es? Vale, ¿dónde está preferencias del sistema? ¿Esto qué no sale? ¿No suele...? Necesito acceder al menú, a preferencias del sistema. ¿No? ¿Podrían necesitarlo aquí? Auriculares. Vale. Si no le dices auriculares, no sale por auriculares. Vale, ¿y esto ahora? Pantalla completa aquí. Fíjate que funciona. Venga, dale al click. Bueno. Ahora sí. Un minuto cero ocho. Gracias. Un minuto cero. 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 Pues gracias. Esto es Big, la app contra el acoso escolar. Y si queréis ver más, podéis verlo en Medium o en LinkedIn. Gracias. Muchas gracias, Coa, por animarte a ser la primera Ironhacker que muestra su proyecto en un minuto. Esperamos que los próximos cohorts se animen, que esto puede durar un poquito más, pero lo interesante es que puedan mostrar todo lo que hicieron durante el bootcamp. Ahora, Álvaro, nuestro campus manager nos va a presentar un poco, para los que no conocen Ironhack, en qué estamos y cuáles son los próximos movimientos que estaremos haciendo. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por estar aquí. Además, me hace ilusión porque veo caras de ediciones de hace bastante y siempre mola que sigáis viniendo. A vosotros que estáis aquí y de alguna forma os graduáis hoy, os animamos también a que sigáis viniendo estos viernes porque a mí es de las cosas que más ilusión me hace. Poder encontrarme con gente que estuvo por aquí hace un par de años, que estuvo incluso hace tres y ver y que te cuenten su historia y ver cómo han ido evolucionando, qué están haciendo ahora. Y es parte de la magia de esto y sobre todo me gusta poneros en contacto, que podáis también vosotros conocerles a ellos y ver qué ha sido de su vida después de salir de aquí. También sirve mucho de networking, igual tenéis intereses comunes, os mola su empresa, o sea, son cosas que gustan y cosas que nos interesa fomentar. Entonces os animo a que vosotros pues sigáis viniendo. Bueno, de alguna forma siempre nos gusta recordar nuestros valores y hoy lo voy a hacer de forma especial porque por fin, después de casi cuatro años, hemos llegado a definirlos del todo. Ha sido un trabajo arduo en el que hemos tenido muchos retreats para verlo entre el equipo de Ironhack. Nos habéis ayudado sin duda mucho vosotros los alumnos porque, bueno, partes son vuestros, ¿no? El primero es can do attitude, que es ver que todo es posible, tener una actitud de tirar para adelante ante las dificultades. Todos aquí sabéis que la frustración es, bueno, lo que experimentáis principalmente durante el bootcamp, no es la sensación principal. Entonces, el tirar siempre para adelante, el saber que se puede sacar y el esforzarse es parte, yo creo, del ADN de todos nosotros. Lo segundo es la pasión. Todos estamos aquí porque nos mola esto, porque queremos cambiar la educación, porque realmente igual no habéis encontrado respuestas donde habéis estado estudiando. Y habéis visto que en esto podéis dar un gran cambio. Nosotros estamos muy comprometidos con eso, con cambiar la educación. Creemos que hay muchísimo por hacer y con, sobre todo, el último, ¿no? Que es ver a través de este cambio cómo evolucionan las personas y las historias que de aquí se generan. Bueno, hay grandes historias. Todos habéis visto historias buenas en clase y, sobre todo, dentro de unos meses vais a ver, bueno, de gente que ha pasado por vuestro bootcamp, que igual venía, yo qué sé, de una profesión que no tenía nada que ver con lo que ha estudiado. Y acaba siendo muy bueno en eso y una referencia, ¿no? Esto para nosotros es un orgullo. Bueno, a día de hoy, la cifra ya va subiendo. Tan solo este año vamos a pasar los 400 en todo el mundo. Tenemos campus ya en Barcelona, en Madrid, en Miami, en París. Ya se han graduado algunos, de lo que estamos bastante orgullosos. Empezó en junio y ya ha habido graduaciones. Y, abriendo ya, estamos contratando equipo por si alguien se anima a ir para allí. Os lo digo a todos. ¿Quién sabe lo que es esto? México, bien. Pues estamos en Ciudad de México. Arrancamos ya, tenemos algunos alumnos para enero. Seguimos contratando equipo, ya sabéis. Si alguien se anima, para allí. Y la idea es, bueno, seguir abriendo nuevas localizaciones que os iremos desvolando en futuros hacksos. A día de hoy, este es el placement rate en Madrid. Y quiero aclarar, ¿qué es el placement rate? Porque alguno a veces lo entiende como que es nada más, si es nada más terminar justo en el hiring week, la tasa de contratación. Es a los tres meses de salir. ¿Qué significa esto? Que a los tres meses preguntamos y vemos quién tiene trabajo. Y a día de hoy, la cifra es que el 91% de la gente a los tres meses tiene trabajo. Y la gran, gran mayoría, como lo que ha estudiado. Es verdad que algunos, pues, oye, lo han hecho para mejorar en su actual trabajo. Igual trabajan en ventas, en marketing y simplemente han estudiado esto para dar un salto, especialmente en part-time. Pero la gran mayoría lo hacen para cambiar de carrera. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra principal misión? Hacía tiempo que no la recordaba y creo que es importante recordarla. Destruir la universidad. Es algo que nos motiva. A mí, por ejemplo, me motiva especialmente. Yo me aburrí muchísimo en mi carrera. Una barbaridad. Me pareció perder el tiempo cinco años. Con esto quiero decir, porque se está grabando en vídeo, que todas las carreras, obviamente, no se pueden destruir. No vas a aprender medicina en dos meses. Yo no iría a ese hospital en mi vida. O arquitectura. Pero es verdad que hay ciertas carreras que necesitan un lavado de cara muy grande. Y no se está haciendo nada. Entonces, ahí es donde queremos entrar nosotros. Imaginaros, pasaros en Ironhack, ya no os digo cinco años. Pero dos años haciendo bootcamps de diferentes cosas. ¿Cómo terminaríais? Sabríais hacer muchas... No sé si... Igual locos, pero... Desde luego saldríais sabiendo hacer muchas cosas. Por lo menos sabiendo producir muchas cosas. Imaginaros, no sé... Finanzas, saber modelar, marketing, no saberos la teoría sino saber aplicarlo. O sea, programación, UX, salir con todas esas herramientas al mercado. Creemos que hay una gran oportunidad y vamos a seguir en ello. Y bueno, yo ya no os quiero molestar más. Además, os deseo mucha suerte a todos los que estáis hoy aquí. Vamos a empezar ya con las presentaciones. Y os dejo con Anto que os explique un poco cómo va a ser la dinámica de voto. Y que vaya presentando a los que han sido elegidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Álvaro con tu discurso anti-universidades que sabemos que te encanta dar. Y al equipo de Ironhack le encanta escucharte darlo. Ahora vamos a comenzar con el Bootcamp de Part-Time Web Development. Es un curso que se dio durante seis meses. La mayoría, bueno, toda la gente que asistía al curso estaba trabajando. Así que la verdad que el esfuerzo que tuvieron que hacer durante los seis meses de Bootcamp ha sido bastante intenso. Les recuerdo que lo que vamos a hacer es votar un ganador por Bootcamp. Entonces, les voy a mandar, bueno, vamos a compartir el link de la votación por medio de redes sociales. Entonces, acuérdense de elegir un proyecto por Bootcamp. Voy a ir avisando cuándo hacemos cambio de grupo. Pero para que tengan en cuenta que tienen que elegir uno. Entonces, vamos a empezar con Sofía, con su proyecto de Cube. De Part-Time. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Sofía Stutlik, soy polaca, pero desde hace 12 años vivo en Madrid. Así que realmente se puede decir de mí que soy madrileña porque es la ciudad donde más vivo de mi vida. Bueno, quería presentaros mi proyecto y un poco hablaros de mí. Yo en mi vida antes de Ironhack fui arquitecta, a ver, lo soy, pero ahora ya quiero empezar mi carrera como programadora. La programación siempre ha estado en mi vida porque realmente informática ha sido mi segunda lección para, si no llegabas a entrar en la carrera de arquitectura, pues quería ir a informática. Pero me han aceptado, entonces. En Ironhack me ha pasado seis meses muy, muy bueno, entonces quería compartir con vosotros mi trabajo. Estos son mis dos proyectos, primero y segundo, y os quería presentar mi proyecto final del curso, que es un creador de porfolios personalizados. Antes de que os enseñe cómo funciona la aplicación navegador, os quería enseñar un poco el código, que es la que más me ha gustado. Esta es la parte de back, donde es la root de todo lo que gestiona el back por parte de proyectos está en este archivo y necesita dos más archivitos que están bastante pequeños para gestionarlo todo. La parte de passport y este pequeño texto, passport is authenticated, gestiona que si el usuario que entra puede ver donde intenta entrar y la segunda línea, la segunda parte de la ruta, dice lo que quiere hacer según donde aparece. Entonces, así con esto poquito en un archivo y con otro poquito en otro archivo, ya podemos gestionar una gran parte del programa. La parte de front que me ha gustado mucho es que en un componente padre, que tenemos dos pequeños componentes de user, que luego os enseño cuando os enseño el proyecto, voy a enseñar dónde exactamente está esto, con un pequeño funcionita que está esperando a que cambie un evento, con este archivo que gestiona, que se crea un evento, otro componente que solo espera a que entre datos a él, solo es esto. Entonces, en fin, ordena mucho y hace que el código sea muy limpio. Si a alguien le apetece ver el código, pues en mi GitHub, tanto de parte de back como de front, se puede ver aquí. Ahora cambio al... Esto ya no lo necesito. Pues nos registramos, esta es mi aplicación, entramos en ella registrándonos. Esto gestiona currículums, portfolios para arquitectos. Por supuesto, si alguien no es arquitecto y lo quiere usar, también puede. Está pensado específicamente arquitectos porque quería aprovechar experiencia mía de presentar mis trabajos. Esto es una plantilla de un currículum que uno, metiendo sus datos, los modifica y está viendo en tiempo real cómo le va quedando para que vea que si la plantilla le parece lo suficientemente bonita o no. Porque el texto en una plantilla es importante cómo queda para que el diseño se quede bien. Lo mismo podemos hacer con el proyecto, con la plantilla para el proyecto. También todo es modificable, cada texto, cada número. Y lo realmente interesante es que podemos crear un portfolio que lo podemos llamar, por ejemplo, Huxo 17, uno, porque ya está creado uno. Y marcamos los proyectos y las cartas que queremos que esté incluido en este portfolio en concreto. Aquí podríamos tener muchísimos proyectos y muchísimas cartas según donde queremos aplicar. Porque hay veces que uno cuando tiene muchísima experiencia, muchísimos proyectos, pues no le interesa mandar toda esta documentación a alguien porque al final una persona que tiene que verlo todo no hace este esfuerzo y entonces no le enseñamos realmente lo que él debería ver. Entonces, aquí elegimos, por ejemplo, hacemos un portfolio de interiorismo. Pues aquí incluimos los proyectos de interiorismo, la carta específica para este mundo donde hablamos de nuestra experiencia en este campo. Marcamos los proyectos que queremos, marcamos la carta, creamos un portfolio y aquí se puede ver. Entonces, a quien nos interesa que vea nuestro portfolio, le mandamos solo este portfolio personalizado y le decimos que si le interesan más nuestros otros proyectos no incluidos, pues lo puede ver en nuestro portfolio online como una página web o en LinkedIn o ya en sitios donde hay más información. Me gustaría en el futuro ampliar este proyecto para que se pueda elegir plantillas, pero ya no me he dado tiempo. ¿Alguna pregunta? Miguel, no preguntes. Bueno, pues muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias Sofía. Ahora Santiago nos va a presentar su proyecto City Factura. Gracias. 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 Hola. Buenas. Pues yo soy Santi, he hecho el part time con Sofía y con el resto de mis compañeros que están ahí apoyándonos. Y bueno, lo primero, os quiero presentar mi aplicación que se llama citayfactura.es Disculpadme por la presentación, ayer acabé un poco perjudicado y esto es lo que ha salido Entonces, bueno, os explico brevemente de qué va la historia Yo tengo un amigo que es médico, le pedí un día una cita Y luego cuando le llamé al cabo de unas semanas para preguntarle qué día tenía Me dijo que tenía que buscarle los papeles, tardó media hora Y entonces dije, qué cojones Y básicamente, pues es muy sencillo, una persona crea una cuenta Puede registrar usuarios, doctores, pacientes, meter seguros y tratamientos o servicios Con lo cual también serviría para masajistas u otra clase de clínicas Y al final meter todo eso, meterle unos precios Con lo cual, al citar a los pacientes y meterle un tratamiento Como los pacientes están asociados a un seguro Al final sacarían la facturación mensual o lo que hiciera falta Entonces, bueno, voy a empezar por el final Que es, quería desplegar la aplicación como se despliega en realidad Entonces, pues hice una instancia de Amazon EC2 Utilicé Nginx como servidor Porque por temas de seguridad no hay que usar Node en producción O mejor dicho, se usa Nginx como proxy reverso Para que te sirva Aquí te sirve la parte del back Y el front te lo sirve como estático Luego, la parte técnica del proyecto Decidí en lugar de usar un API REST Usé GraphQL Que es un lenguaje de queries creado por Facebook Que tiene una serie de ventajas Entonces, bueno, básicamente tú lo que haces es ¿Esto es un... no hay luz? No hay luz De esta manera está claro y está definido para el front Separas el front del back Y en todo momento sabes que información puedes tener Y en lugar de tener que llamar a múltiples endpoints Pues llamas solamente a uno pidiendo la información que quieras En este caso estarías pidiendo los timetables De los timetables el ID Del tratamiento, la descripción Y lo anidas lo que tú quieras Esto es una interfaz que te da GraphQL Que se llama GraphQL Que simplemente metes tu query Y esa es la respuesta Como veis, la respuesta Ata exactamente con el formato de la query Bueno, esto petaría Mejor dicho, si hiciéramos esta query Petaría, ¿por qué? Porque esté utilizando JSON Web Tokens Para la autorización y la autenticación Que, como se ve ahí, el usuario no está autenticado Esto se guarda en el local storage Y básicamente esta es la parte de back Donde ves que se mete ese token Va viajando en la cabecera de la petición HTTP Y se verifica con una librería Y esto es, bueno, usé otra librería De composición de funciones Porque como no podía usar middleware Por la propia manera en la que funciona GraphQL Al final lo que está haciendo aquí es Compone una función Que requiere autorización Otra función requiere ser administrador Y luego ya haces la petición Bueno, esto es un vídeo A ver un segundo Vale La parte de... Hay una implementación... GraphQL lo puedes utilizar tal cual O puedes usar de implementaciones Apolo es una implementación que hay Tanto para el lado del servidor Como para cliente En el cliente, por ejemplo Lo vemos Una cosa que se llama Prefetch Que tú cuando vas encima de un botón Veis ahí abajo a la derecha Que hay dos post al servidor Entonces se trae la información Antes de que tú le des al botón De esta manera Cuando pinchas Ya lo tienes todo en el cliente Y la experiencia de usuario es mucho mejor Luego está el Optimistic UI Que básicamente Inserta en el cliente la información Antes de llegar al servidor Si os fijáis Bueno Si vuelve a repetirse Cuando tú le das a Save Ya aparece inmediatamente aquí La nueva creación Y después cuando vuelve la información del servidor Contrasta si es coherente Si no la modifica Y si no se la queda Luego En la parte del servidor Hay una cosa que es DataOther Tiene un problema GraphQL Que es Al final estás haciendo peticiones Estás haciendo muchas peticiones En este caso Sin Vemos que tiene 37 peticiones a la base de datos Porque pedirías para cada usuario El seguro Entonces al final estás pidiendo el seguro 50 veces Entonces hay otra librería Que es DataLoader Que básicamente te permite Darle una lógica Aprovecha el tema de promesas El loop de eventos De Javascript Para que Ahora estamos haciendo más cosas Estamos loggeándonos Y Haciendo el prefetch y todo Y pasa creo que de 37 a 9 Y luego pidiendo más cosas Llegaría como a 14 peticiones a base de datos En lugar de 47 O sea que al final Hace muy eficiente La parte del back Hay otro tema Que son las suscripciones Que básicamente usan WebSockets Y es como el Whatsapp Tú te suscribes a A una query de la base de datos Y si Y al meterla allí Viene aquí Y viceversa Es decir El servidor te manda Siempre que haya una modificación En base de datos Te lo manda el cliente Y bueno Esto es un pequeño tour De lo que hace la aplicación Te logueas Después Hay una zona de administración Que solo es para gente Con perfil de administrador Puedes ver usuarios añadir Seguros Bueno, eso son tratamientos Seguros Precios Tu perfil En el que verías la facturación Los clientes Y las citas No he metido Más cosas Pero bueno Lo podéis ver en Citayfactura.es Y eso es todo Muchas gracias Aplausos ¿Querías preguntar algo? Sí Bueno Yo no entiendo nada de código Pero es una pregunta Sobre la parte práctica De la aplicación Incluso la web de Sanitas Y otras Tienen en consideración Como no se comunican De una Sanitas a otra Por cuestión de Protección de datos Si es algo de medicina Que tienes intención De incorporar Diversos tipos de clínicas Y diversos pacientes ¿Cómo tienes pensado Trabajar la cuestión De la protección de datos? Que es algo tan personal Mi historial médico Y tal A ver Pues para empezar La parte de O sea La seguridad O sea Con la autenticación Y el JSON-Bugget token No puedes acceder a nada ¿Cómo está hecho el bug directamente? Solamente puedes acceder Como todo está asociado a una cuenta No puedes Las queries tiran siempre contra esa cuenta No hay una manera O sea Menos que te robaran el token No hay una manera De que nadie Tire queries contra tu cuenta Y en cualquier caso Pues habría que hacer A lo mejor De más de encriptación Ver cómo lo haces Para cumplir con la ley De protección de datos Incluso cuando lo vayas a monetizar No vas a vender los datos De la gente A yo que sé A Facebook Hay que venderlo siempre Gracias ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias Gracias Santi Bueno Vamos a dar Otro aplauso A todos los alumnos De part time De web development Que la verdad Hicieron un trabajo increíble Recuerden que en un rato Cuando votemos Van a tener que votar Uno de los dos proyectos Que acaban de presentar Y ahora vamos a empezar Con los proyectos De UX, UI, Design Así que Karina Nos va a presentar su proyecto Karina Hola Yo soy Karina Y os voy a contar un cuento Érase una vez Una chica llamada Luisa Y estaba casada Con Enrique Y tenía dos niños Pablo y Susi La familia era muy feliz Pero había tres problemas A los que Luisa quería resolver El primero Es que ella y Enrique Trabajaban fuera Todo el día Y deseaban más momentos De calidad con sus niños No solo los fines de semana Sino todos los días Además Quería crear una rutina Para la hora de dormir De los niños Es cierto Que ellos tenían Ya una hora asignada Para ir a la cama Pero era muy difícil Que lo pudieran cumplir Sin ningún tipo de pelea O estrés Y por último El tercer problema Es que Luisa tenía pavor En pensar que sus niños Se pudieran convertir En esos zombies Con el móvil a la mano Ajenos a lo que pasa alrededor Pero ella sabía Que los dispositivos Podían ser muy útiles Y quería encontrar Una forma de usarlo Junto con los niños Incluso Ella había hablado Con otros padres Y madres del cole Y sabía que casi todos Estaban de acuerdo Con esos problemas Un día Luisa estaba En una tienda De antigüedades Y encontró Una lámpara Como esas de Aladín Y dijo ¿Cómo molaría Si de esa lámpara Saliera un genio Que me pudiera solucionar Esos tres problemas? Y el dueño de la tienda Le contestó Pues qué fácil Me lo pones Porque no hace falta Magia para solucionar Esos problemas Si existe una aplicación Que te soluciona Los tres problemas A la vez Y se llama Un cuento cada día Pues Luisa flipó Y luego se fue A Apple Store A investigar La aplicación Y dijo ¿Cómo mola? Si eso es una aplicación De contar cuentos a niños Que te asigna Un cuento A cada día del año En el calendario Y se la descargó En la misma hora La primera cosa Que hizo Al entrar en la aplicación Fue echar un vistazo En la parte del perfil Del usuario Y ver Cuáles eran Las funcionalidades Y nada Entonces entró En el perfil Del usuario Y encontró Luego Lo que era El perfil De la familia Luego Se daría cuenta Que eso le valía Porque en el principio Y en el final De cada cuento Había un vídeo Temático Con los personajes Que le había customizado Ella ya tenía Su perfil El de Pablo El de Susi Y fue a crear El de Enrique Pues solo tenía que decir Si él era cuentacuentos Niño o niña Poner el nombre El día del cumple Y eso era guay Porque en ese vídeo Personalizado Del principio del cuento Se ponía Un vídeo conmemorativo Del cumple ese día Luego elegía El color de la piel Del pelo El color favorito Para la ropa Y elegía el personaje Pues muy bien Luisa ya tenía Toda su familia En versión avatar La siguiente funcionalidad Que ella vio Es que podía Programar una alarma Que le avisara De la hora del cuento Y eso le venía muy bien Porque ella iba finalmente Poder crear La rutina Que tanto quería La siguiente cosa Que Luisa hizo Fue entrar En el apartado De colecciones Y a ver Que tal podía Comprar cuentos La aplicación Ya le ofrecía 30 cuentos gratis Pero ella quería ver Cómo se podía Comprar más Y vio que había Packs mensuales Trimestrales Y anuales Le molaba muchísimo Porque los packs Tenían temas Super variados Y ella podía elegir Y entró luego Echar un vistazo En el de animales Que a sus niños Le molaba muchísimo Y vio que había Un listado Con todos los cuentos De ese pack Y comprar Era muy fácil Porque lo podía hacer Directamente con la huella Pero antes de comprar Decidió echar un vistazo En los otros packs Y se fue Al trimestral En el trimestral Vio que podía Elegir tres temas Que quisiera Y arrastrarlos Para formar su colección Y eligió entonces Astronautas Para Pablo Niñas que pueden Para Susi Y uno que le molara A los dos Y eligió Aventura Pero antes de comprar Echó un vistazo En el pack anual Y vio que en el pack anual Todos los temas Venían por defecto Pero podías eliminar Algunos que no quisieras Y a ella Ese rollo princesas No le molaba Entonces princesas Fuera Y así Luisa ya tenía Su pack de cuentos Algunos días después La rutina de contar cuentos Ya era una realidad En la casa de Luisa Los momentos de calidad Que ella tanto quería Con sus niños Ya estaban Totalmente establecidos Desde que habían empezado Con la rutina De contar cuentos Nunca más habían tenido Ningún tipo de estrés O pelea A la hora de dormir Porque los niños Ya deseaban Que llegara ese momento Y lo que a Luisa Más le gustaba Es que los niños Ya no decían La hora asignada Para usar la tablet Sino la hora Que papá y mamá Nos cuentan cuentos O sea que Tema zombies Resuelto A Luisa Le encantaba Entrar en la aplicación Porque podía ver Todo el contenido Muy ordenado La programación de cuentos El buscador Para encontrar Algún cuento Que ella había contado Y además Sus packs Con cuántos cuentos Nuevos le quedaban Y cómo estaban programados Pero a los niños Lo que les molaba De verdad Era cuando empezaba El cuento Porque ellos Ya se cantaban La canción De principio Del cuento Junto con sus personajes Personalizados Y cuando el cuento Empezaba Era súper divertido Porque las ilustraciones Se movían Y ellos estaban Siempre tan concentrados Que casi casi Muchas veces No llegaban Al vídeo de buenas noches Porque ya estaban dormidos Y a Enrique El padre Lo que le gustaba Era que si él tenía Algún viaje o reunión Y no iba a estar en casa En la hora del cuento Él podía pregrabar Una narración Solo tenía que entrar En el perfil Elegir su avatar La fecha que no iba a estar en casa Y grabar con toda la tranquilidad Podía pausar Si quisiera Y al final Podía volver a grabar Escuchar su grabación O confirmar Y así Cuando se abría el cuento Ya salía una notificación De que había una narración Asociada a ese cuento Y eso Hacía con que se sintiera Muy cercano De sus niños Porque cuando esto pasaba El día siguiente Los niños siempre venían A comentarle Qué tal el cuento Del día anterior Y con eso La familia estaba muy contenta Con la aplicación Vivieron felices Y comieron perdices Muchas gracias ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo te puedo contratar ¿Cuánto va a ser disponible? Ah, pues ya hablaré Con desarrolladores Que me la quieran hacer Gracias Bueno, muchísimas gracias Karina Otra aplauso para Karina Ahora Cristina Nos va a mostrar Su aplicación Compass Sobre viajes Bueno, hola Yo soy Cristina Y os vengo a presentar Compass Compass es una aplicación Que nace A través de la idea De que cuando estás En una ciudad Que no es la tuya Las cosas se te pueden hacer Un poco difíciles Las guías de viajes Ya de por sí No son del todo Más sencillas Y queremos darle solución A esto Si nos paramos a pensar En lo que son Las guías de viajes Son impersonales Están desactualizadas Y sobre todo Son incómodas Realmente nadie 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 Quiere cargar con ellas Entonces de ahí Nace Compass Compass lo que hace Es proponer itinerarios De viajes Y rutas Dentro de una misma ciudad Una vez tú ya tienes Tu hotel Y tu vuelo Compass te ofrece La posibilidad De explorar Rutas nuevas De crearlas Y de archivar Todos los viajes Que ya has hecho Utilizando la app ¿Cómo hacemos esto? Pues a través De metodología Lean Y Design Thinking Siempre pensando En el usuario Intentamos resolver Distintos problemas En la parte de explorar Principalmente Queremos ofrecer Al usuario Algo que de verdad Le interese Que esté siempre Ajustado a su presupuesto Y además Que ofrezca información Detallada y real De los horarios De los sitios Por otro lado En la parte de crear Queremos dar respuesta A la posibilidad De encontrar las cosas fácilmente Porque tú puedes tener Muy claro Qué es lo que quieres ver Pero no tener ni idea De dónde está También queremos Ofrecerte el mejor recorrido No solo el que sea Más práctico Sino el que tenga Una mejor visual Porque realmente Estás haciendo turismo No quieres llegar rápido De un sitio a otro Quieres ver cosas Y también Quieres tenerlo siempre a mano Queremos que esté siempre Cerca de ti Cuando estás viajando La parte de almacenar Lo que va a hacer Es resolverte el problema De tener todo muy claro Dónde has estado En una especie de mapamundi Y también oferte Una especie de diario De viajes Para que tú veas Todas las ciudades En las que has estado Pero hay algo más No solo nos queríamos Limitar en esto Sino que también Queríamos dar respuesta A el problema De los tickets Cuando quieres Comprar un ticket Para ir a ver un museo No quieres salirte De una aplicación E ir a otra Y luego no saber Dónde está Quieres tenerlo cerca Y también puede Que estés en una ciudad En la que no tengas datos Y por eso quieres Que sea offline También para hacerle Un poco más activo Toda la búsqueda De rutas Y la creación Se ofrece una serie De insignias Que van a ofrecer Al usuario Cierta categoría Dentro de la aplicación Desde la más básica Que es la de la izquierda Hasta la más top Que es la de la derecha Vale ¿Cómo funciona? Para eso os quiero presentar A Conchi Conchi es una de mis Ser personas Es un personaje ficticio No existe Pero sí que tiene Una serie de intereses Y una cierta personalidad A Conchi principalmente Le encanta planificar viajes Tiene muy claro Qué es lo que quiere visitar Sabe que le gusta mucho La arquitectura Que le gusta mucho La comida en la calle Y también el arte urbano Entonces Conchi Va a irse a Nueva York Es muy friki de Nueva York Y dice bueno Pues voy a crearme una ruta Para un día Elige la ciudad Que lo dijo de una manera Bastante fácil Introduciendo Las primeras palabras Y le aparecen sugerencias Elige también una fecha Que lo escoge de manera También bastante rápido Ella se va a ir El 14 de febrero Y también Da un título a su ruta Que mejor vaya a explicar Su ruta Entonces a ella Le va a aparecer un mapa Y va a ir introduciendo Las palabras uno a uno Un app de Google Nos va a permitir Cargar una foto automáticamente Sin que el usuario Tenga que cargarlo Para facilitarle la vida Y una vez vaya cargando rutas Se le va a ir configurando Un itinerario que sea mejor Cuando tenga unas cuantas Va a tener la posibilidad De alterar el orden Arrastrando fácilmente Pero bueno Le gustaba como estaba Así que lo va a dejar También te va a ir cargando Los intereses Que se le asocian A cada una de las paradas Que te hayas metido Para no tener que poner nada Y que cuando alguien Vaya a utilizar tu ruta Lo tenga bastante claro En este caso Está añadiendo un restaurante Vemos que se ha cargado El precio estimado Que también No lo ha tenido que introducir ella Se la ha introducido solo Y bueno Una vez haya cargado Todas las paradas Se le va a generar La ruta completa Y va a tener la posibilidad De hacerlo privado Por si no quiere compartirlo Con nadie Pero bueno Como es una aplicación Que lo que intenta Es crear comunidad Se va a crear por defecto público Una vez lo publique También puede Añadir un cover Que se le va a cargar solo Pero también lo puede modificar Y que va a ser Lo que va a definir Su ruta Cuando estén los usuarios Buscándolo Por otra parte Quiero presentaros a Finn Finn vive en Londres Le gusta también la arquitectura Le gusta también el arte urbano Y la comida en la calle Tiene la categoría más alta Dentro de la aplicación Es una leyenda de fuera de este mundo Porque Finn ha viajado mucho Bueno Tiene exactamente Los mismos intereses de Conchi Pero él no tiene ni idea También se va a Nueva York Entonces lo que va a hacer Es buscar una ruta desde cero Él no tiene Ningún interés en planificar Y quiere buscar algo para allá Entonces bueno Introduce Nueva York Con un formulario Que se asemeja bastante Al de la creación de rutas Y lo quiere para hoy Selecciona los intereses Que son arquitectura Street Food y Street Art Y un budget Ha pensado que 15 euros Para un día en Nueva York Le sobra Entonces Venga va Para adelante Entonces Le sale una serie de rutas Va a parar con la de Conchi Y se pone a comprobar Que todo está en orden Ve que siempre tiene la posibilidad De modificar la ruta Y de guardarla en su propia maleta En este caso le ha gustado Dice voy a hacérmelo offline Para tenerlo disponible más tarde Y le sale un recordatorio Que le dice Oye primero Porque no te lo añades a tus viajes Además va a comprar Los billetes De una de las actividades Dentro de la app Para tenerlo siempre a mano Cuando vaya a utilizarlo Ya ha comprado Bueno las entradas Y fin ya se queda tranquilo Ya sabe que es lo que va a hacer En Nueva York ese día Y una vez se dispone a utilizarlo Se mete en su perfil No Perdón Vale Se mete en su perfil Retomemos Va viendo todo el mapa Que tenía de sus viajes Que ya os he dicho Fin es la categoría más alta Dentro de la aplicación Y ha estado en 56 ciudades Nada más ni nada menos Se vuelve a su perfil Comprueba los viajes de Nueva York Y va a decidirse A empezar la ruta Ya vemos que también Tuve una ruta el día anterior Así que va a estar un pelín cansado quizás Pero bueno Comprueba que todo está en orden Y decide Empezar a caminar Ve que le van saliendo cards A medida que se desplaza Con información que haya metido Conchi antes de la ruta Y un cartelito Que le avisa cuánto le queda Para la siguiente parada Una vez se acerca A uno de los sitios A los que quiere ir Le sale un desplegable Con los tickets Para que lo pueda utilizar Sin ningún problema Y una vez termina la ruta Le saldrá un comentario Para la posibilidad De dejarle un comentario A Conchi Para agradecerle Lo mucho Que ha disfrutado de la ruta Así que eso es compas Y muchas gracias ¿Alguna pregunta? Vale Está muy tímida la gente hoy Me parece Bueno Muchísimas gracias Cristina Para que tengan en cuenta Los proyectos de UX Tanto Bueno Y también los proyectos De web development De part time Se hicieron en 3 semanas Y los de UX Solamente en 2 semanas Así que realmente Todo lo que pueden avanzar En ese tiempo Es increíble Muchísimas gracias Cristina Aplausos Vale Ahora Patri nos va a presentar Su proyecto Ask Closet Que toda mujer Va a querer comprarlo Después de esto Vale Bueno En primer lugar Me llamo Patri Y quería agradecer A Ironhack La gran oportunidad De dejarnos presentar aquí Vale Y quería preguntaros A cuantas de vosotros Vosotras Os cuesta decidir la ropa Que os vais a poner Este día Por la mañana Vale Veo que sois muchos Entonces os voy a presentar Ask Closet ¿Vale? Ask Closet Te permite tener Toda la ropa En tu móvil Y además Te va a sugerir outfits En función de esta Los problemas Que resuelve Por tanto son Poder levantarnos 5 minutos más tarde Todos los días Y No tengo nada Que ponerme Que nos cuesta Tanto Después de habernos Despertado mal ¿Vale? Pero aparte Esto va más allá ¿Alguien sabe Quien es este armario? Vale Es de Mark Zuckerberg ¿Vale? Y ¿Por qué Mark Zuckerberg Viste todos los días Con la misma camiseta? Bueno Pues esto tiene una explicación A medida que vamos Tomando decisiones A lo largo del día Se nos va gastando La batería Por tanto Solo tenemos que tomar Aquellas decisiones Que sean Verdaderamente importantes Y delegar aquellas Que no lo sean tanto Como elegir Que ropa Que nos vamos a poner hoy ¿Qué opinan Nuestros usuarios? La mayor parte De nuestros usuarios No tienen ni idea De qué ropa Tienen en el armario ¿Vale? 8 de cada 10 personas Ha olvidado la ropa Que se ha comprado La semana pasada Y en función De que eligen Su ropa De las actividades Que van a desarrollar A lo largo del día Y del tiempo meteorológico Que vaya a hacer Por tanto Que he tenido en cuenta A la hora de hacer La aplicación Que los usuarios Quieren una inspiración Rápida Una inspiración real Que vaya en función De las actividades Que tengan a lo largo del día El tiempo que haga Y el estado de ánimo Que tengan Mi propuesta para esto Tiene cuatro partes principales La parte del outfit Que te va a sugerir El outfit que lleves ese día La parte de tu armario Donde podrás tener Almacenada toda tu ropa Los looks que se te quedarán guardados Que te has puesto Y la parte del calendario Que más tarde os muestro Para qué sirve La parte del outfit del día Va en función De las actividades que tengas Hoy es un día muy importante Tengo una reunión Y me voy a comer el mundo Entonces me va a sugerir Un outfit súper genial Que podré modificar Si no me gusta esa chaqueta Para ese día Y podré ver Los distintos outfits Que tengo planeados ¿Cómo vamos a introducir Al usuario a la aplicación? El onboarding de la aplicación Se hará de una forma dinámica Bueno, no sé por qué no funciona Bueno, se hará de una forma dinámica Y súper fácil En el que podrá elegir Las distintas tendencias Que más le gustan Para ese día Y le vamos mostrando Cómo se utiliza la aplicación En la parte del armario En la parte del armario El usuario podrá ver Absolutamente Toda la ropa Que tenga en él Y cómo meterá esta ropa La podrá meter por la etiqueta Pero qué pasa Si no la tiene Y tiene que meter La ropa de su armario Lo tiene que meter Manualmente Le hará una foto A su prenda Se quedará Perfectamente Colocada Y meterá los detalles Manualmente Podrá meter Que es una chaqueta El tipo de chaqueta Que es Y todos estos datos Son súper importantes Para luego poder hacer El algoritmo Y le dé el outfit perfecto Meterá la talla A la tienda A la que es El precio Y esta será información Que tendrá posteriormente Súper accesible Para poderse comprar Otra ropa Luego también En el armario Podrá ver Dentro de una misma categoría Las prendas que tiene Aquí por ejemplo Está viendo Su chaqueta de cuero roja Que podrá ver Toda la descripción Que tiene Y los outfits Que se ha puesto Con esta chaqueta La parte del calendario En el calendario Podrá ver outfits Que ya se ha puesto ese día Podrá ver Las distintas actividades Que ha realizado De forma que se sincroniza Con el calendario O bien Podrá planear un outfit Para otro día A ver ¿Qué me pongo Este fin de semana? Vale Pues ese fin de semana Se planificará un outfit Y además Le dará sugerencias De qué se puede comprar Para que sea Un total look genial Los looks Se quedarán almacenados Como ya he dicho Todos los looks Que ha tenido Y podrá verlos Y dentro de uno Podrá elegir Si se lo pone ahora Si se lo pone luego ¿Vale? Podrá verlos todos Y ahora elige Que se lo va a poner El 21 de octubre Quiero que mantengáis Esta fecha En vuestra cabeza ¿Vale? Vale Las decisiones Tomás para llegar Hasta aquí Ha sido Basarme muchísimo En el contenido Nada en la estética De la aplicación No en colores Ni nada Quiero que esté todo En el contenido Mantener unos patrones Claros Porque esta aplicación La van a utilizar A las 8 de la mañana ¿Vale? Entonces tiene que estar Todo clarísimo Para el usuario Y quiero que sientan El orden Que no tenían En su armario Este orden Lo van a sentir Con un layout A dos columnas Donde se le mostrará Todo el contenido Vale Ha llegado El 21 de octubre No tengo Nada Llego tarde No tengo Un móvil a mano No tengo absolutamente nada Pero no pasa nada Porque tengo mi Apple Watch Que me recordará Mi outfit Y las prendas Que me tenga que poner Ese día Para que vaya rápidamente A mi armario Y lo coja Corriendo Me vaya pitando Y llegue pronto A los sitios Vale Pues hasta aquí Ha llegado Esto es Ascloset De verdad Muchas gracias Y esto es todo Bueno Muchísimas gracias Patry Cristina Y Karina Ellas fueron Las tres finalistas De nuestro bootcamp De UX UI Design Necesito que piensen Cual de esas tres Creen que se debería ganar La famosa Hacha De Ironhack Y lo tengan en mente Porque en un rato Vamos a hacer la encuesta Ahora empezamos Con el bootcamp De Web Development Son nueve semanas Intensivas De la misma forma O sea con el mismo temario Que vieron los de part time Y vamos a empezar Con Carlos Con su aplicación D-Date Hay que ser así al chico Vale Carlos Vas Vale Buenas Me llamo Carlos Y hoy os vengo A presentar Para todos aquellos aventureros Que estéis pensando En casaros Una aplicación De búsqueda de espacios Donde poder celebrar Vuestra boda En el que el filtrado De la información Es por disponibilidad Del lugar en concreto La idea original Es de mi compañera Marta Que está por aquí sentada No lo sé Por allí Es una compañera De De UX Nos dieron la posibilidad De hacerlo conjunto Así que me Me lancé a ello Como Mayores retos Que he tenido A los que me he podido enfrentar Ha sido El filtrado De la información Cuando saqué esto Ya los demás filtros Fueron un poco de calle Y después el calendario Para poder pintar Y ver Cuando un establecimiento Tiene libre Y cuando no Como futuras implementaciones Que le tenemos que meter A la aplicación Es el chat Que no me ha dado tiempo Y un match Con iglesias Que alguien me lo comentó No sé si está por aquí también Que nos dijo Que si conseguíamos Hacer un match De las iglesias Y el establecimiento Donde poder hacer El catering Y todo lo demás Que lo petábamos Y bueno Si empezábamos De cero Pues distribuía Mejor los componentes Objetivos diarios Y realistas Y un poco No perder el tiempo En detalles Voy a irme A hacer la demo Vamos por aquí Y vale Bueno Tenemos aquí Varias pestañas Que están capadas Porque no estamos Registrados ahora mismo Nos podríamos hacer Un sign up O lo que sea Pero me voy a registrar Simplemente Con uno que ya tengo Ahí el uno Y uno Dos Tres Cuatro Bien Esta es la interfaz De la home Digamos En la que van saliendo Los más vistos Y todos Tenemos aquí Un corazoncito En el que nos podemos Meter En cualquier momento Los espacios A una lista De favoritos Que lo podemos quitar Cuando queramos Si nos metemos Dentro de un De un recinto Podemos ver Una descripción El mapa De donde está Podríamos Ver el calendario De los días disponibles Que tiene Ese recinto En concreto Y podríamos Si nos gustase Pues pedir Una cita En el que dice Pues hemos enviado Un correo A ese proveedor Que directamente Nos vendríamos aquí Y habríamos recibido Ahí un comunicado Con los datos De contacto De ese usuario Que está registrado Tendríamos Las instalaciones Que sería como Más información Esto nada Y después unas opiniones Con un rating Digamos De la gente Que ha podido O que ha Celebrado ahí Su boda Digamos Tú puedes elegir Las estrellas Lo que quieras Y enviar Aquí lo que sea Y lo que sea Un poco el potencial Que tiene la aplicación También Como ya he dicho Antes Pues sería El filtrado de información En el que Por ejemplo Si ponemos aquí Madrid 200 invitados Queremos que vayan A la boda O tenemos invitados Y por ejemplo El 26 de este mes Si pinchamos aquí Tenemos más desplegables En los que podemos filtrar Por distancia Del lugar Que en el queremos buscar O si es montaña Ciudad, playa O si es finca Hotel, restaurante Convento Y así Como digamos Vamos a darle aquí A que nos realice la búsqueda Y en concreto Para estos filtros Pues hemos tenido Dos resultados No lo tengo muy lleno Y eso es lo que hay Y después tengo aquí Una pequeña agenda Que he implementado también Como para ver O sea Simplemente tú puedes elegir Para un pequeño Por ejemplo Si tienes una visita A tal o cual sitio Pues digamos Que tú Puedes pinchar En cualquier momento Elegir El día Visita A donde sea Y aquí Pues un pequeño texto Y directamente Se te pone aquí Ya como Lo que tenemos Los mensajes No están todavía Implementados Y después tenemos aquí Nuestro perfil de usuario Y eso sería todo ¿Alguna pregunta? Bueno Bueno Muchísimas gracias Carlos Ahora Cris Acuérdense Que dentro Entre estos tres proyectos Van a tener que votar Uno de los ganadores Entre Cris Yaisa Y Carlos Cris Hola Buenas tardes Me llamo Cristian Antes de nada Si veis que me quedo callado Empiezo a temblar Y me quedo al suelo No es parte del show Llamada a alguien Porque estoy fatal ahora mismo Vengo a hablar de Finding Docs Que es una aplicación También para médicos Pero realmente está enfocada A los médicos Y los centros de salud No a los pacientes Actualmente para las suplencias Los puestos vacantes Para días sueltos Están Se busca todo Por grupos de Whatsapp En los que hay 197 participantes 256 Y hay gente Que habla de cosas de Facebook Se ríen de temas Que no tienen nada que ver Con la medicina O ponen sus pantalones nuevos Que se acaban de comprar Entonces Mi idea Era montar una web En la que Los coordinadores De centros de salud Puedan poner las ofertas Y los doctores Pues Aplicar a las que les interesen Los mayores retos A los que me he enfrentado Sobre todo El refrescar los datos En tiempo real En Angular Encadenar varias búsquedas En los componentes Porque cuando tienes 12 componentes Es bastante complicado Y el despliegue en Heroku De maquetar hablamos después Porque lo veréis Con vuestros propios ojos He aprendido A entender a la gente de UX Y saber el mérito que tienen Si empezara de cero Pensaría mejor los modelos De la base de datos Porque al final Acabé poniéndole más cosas De las que tenían al principio Y quitándole cosas Que no necesitaba Y usar Trello Que realmente te facilita Mucho la vida Y lo usé muy poco Para el futuro Yo creo que lo que le falta A la aplicación Son mensajes privados Entre doctores Y coordinadores de centros Para que puedan estar Un poco más En contacto Y de código Pues bueno He puesto esta parte Porque Encadenar tantos DEN Al final me sentí orgulloso De mí mismo Y dije Mira que bonitos quedan Todos ahí juntitos Muchas gracias Vamos a ver la demo Bueno La web tiene Tres tipos de usuario El administrador Que es el que crea Los usuarios Porque tú cuando La primera vez que entras No puedes registrarte Por ti mismo Tienes que pedir una invitación Haces la Rellenas tus datos Y te llegaría al correo Tu usuario Y tu contraseña Y luego es el administrador El que te autoriza O no Voy a iniciar sesión Con un doctor Que tengo ya aquí creado Vamos a ver Entonces Era un poquito lento Un momentín Bueno Entro con otro Entonces Cada Los diferentes tipos De usuario Pueden ver Distintas pestañas Por ejemplo Los doctores Pueden ver Las ofertas En un tablón Una debajo de otra O también tienen La opción del mapa En la que Pueden ver Los marcadores De todas ellas No sé por qué Se ve así De raro Pero bueno Se veía bien antes La típica frase Programador Entonces Eliges una Y se te centra En el mapa Y te aparecen Los datos Del centro que es Le vuelves a dar Se cierra Y podrías elegir otra Y luego Ah bueno Me quedan todavía Las alertas Lo importante Sobre todo Y ya me lo iba a dejar Te puedes crear alertas Por ejemplo Alerta 1 Para la especialidad Que a mí me interese Pediatría por ejemplo Y en el centro De pues Aravaca Entonces Cada vez que Haya una nueva oferta En el centro de Aravaca Me llegaría Un correo electrónico Que voy a hacerla Con el coordinador Avisándome De que ha salido Una oferta nueva Para el centro Que yo tengo Pues favorito Podríamos decir Voy a crearla rápido Tampoco funcionan Las fechas Espero que funcione así No lo he probado antes Vale Está creada Entonces aquí En el correo Me debería llegar La notificación No sé si he elegido Aravaca A ver Sí he elegido Aravaca Vale Pues debería llegar Un correo A lo mejor tarda mucho No lo sé Pero esa es la funcionalidad Principal De la aplicación Ah vale Es que no tiene Mi correo electrónico Lo siento Esto es Finding Dogs Si no os lo creéis Hago una demostración rápida Pero vamos Funciona ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aplausos Va a presentar su proyecto Esa es la única De los TAs Que logró estar En el hack show final Los manus Seguirán participando Estamos súper contentos De los de web Muy bien Karina Muy bien Karina Vale ¿Empezás? Bueno soy Aiza Y me gustaría saber ¿Cuántos de vosotros Conocéis a Hipócrates? De oídas No me digáis en persona Que me falta calle para correr Vale Pues Hipócrates Decía Está reconocido Como el padre de la medicina Y decía Que Deja que tu alimento Sea tu medicina Y al mismo tiempo También en China Tienen una frase Que es Si liao Me voy a dar un acentazo Que Significa Tratarte con alimentos Entonces Mi idea es Unificar los dos Coger La visión que tiene Oriente La visión que tiene Occidente Y unificarlo Para tener Para programarte Un menú semanal Basado en lo que Mejor te viene a ti Entonces En Occidente Nos encantan los números Kilocalorías Hidratos de carbono Porcentajes Todo En cambio en Oriente Se basa más en observación Es decir Tienes pies fríos Tienes manos frías Todo eso significa algo Y Pues eso se trata Vamos a tratarnos A través de la alimentación Y sin pasar hambre Las tecnologías Que he utilizado Pues el MIN Angular, Mongo, Express Y Node Y luego Como no tenía manera De recoger datos Bueno no tenía datos Porque las APIs Eran todas de pago Lo que hice fue Scrapear una web De recetas Entonces Cojo Cojo Todo Empiezo a leer la web Y todo Para adentro Como no me voy a lucrar Con esto Lo puedo hacer No lo hagáis en casa Si os queréis monetizar Como avances Porque si que tengo idea De seguir desarrollándola Sería tener en cuenta Las alergias de las personas Los alimentos De cada temporada Mejorar el diagnóstico Con un formulario más completo Y crearme mi propia base de datos Porque ya lo del Scrape Ya lo podría Y hacer una sección De remedios express Porque en medicina china Si que hay Pues tómate este té De perejil Que te va a ayudar Para el hígado Y vamos a ver el vídeo Uy Bueno esto es para registrarse Y ahora ya entramos Tienes que decir Tu género Edad, altura y peso Porque te va a calcular El índice de masa corporal El metabolismo basal Las kilocalorías Que vas a necesitar al día Y este es el cuestionario En medicina china Ahí vas diciendo Todo lo que tienes Con eso te saca el diagnóstico Y te dice Los alimentos que te benefician Los que te perjudican Tus datos Si estás en peso normal Si no Y te hace una sugerencia De menú Con todos los datos Que hay en base de datos Y también calcula El porcentaje de kilocalorías Que tienes que tomar En el desayuno En la comida y la cena Elige todas las recetas En función de eso Puedes elegir recetas Calcadas saludables Vegetarianas Sin lactosa Sin gluten Puedes modificarlo Si hay algo que no te gusta Pues lo modificas Y se va viendo Las kilocalorías Las kilocalorías Son por ración O sea Si te quieres tomar Tres raciones Pues hay que sumar más Se escapó Puedes actualizar el menú Cuando quieras Y si por ejemplo En las recetas No está la que tú quieres Bueno aquí tienes un buscador Con las recetas Esas son las recetas Que están en base de datos Ahí ya te puedes meter La puedes buscar Te metes para ver Todos los detalles Para ver cómo se hacen Los ingredientes El valor nutricional De la receta Y luego si no está La que quieres Por ejemplo Yo digo Pues a mí me gustan mucho Las costillas Pues voy a buscar costillas Entonces como tengo La web escrapeada Me traigo todos los datos De las costillas Y la añado a la base de datos Y luego ya lo podría elegir En el menú Está ahí Lo que acabo de traer Y ya está Bueno Ahora llegó la hora ¿Quién con part time? Bueno Bueno pues el ganador Del part time De desarrollo web Es para Sofía por Q El reñido Ganador La reñida ganadora De De UXOI Es Karina Por un cuento cada día Bueno Chicos Muchas gracias A todos Por venir Ya lo sabéis Luego hay cervezas En Ironhack Justo enfrente Solo tengo que decir Una cosa Y es que Cuando vinieron los alumnos De este bootcamp Me preguntaron La primera semana Que tal Si me caían bien Lo que dije Es que No preguntaban nada Y que había un alumno Que estaba todo el día Preguntándome Si iba a subir el código Porque estaba harto De hacer fotos David Saluda por favor Nada La verdad es que Después de dos meses Muy intensos Supongo que Seis meses En part time Es todavía peor Se os coge mucho cariño Y siempre Agradeceros El trabajo que hayáis hecho Todos los alumnos Tanto los de part time Como los de web Como los de UX En este tiempo Así que este aplauso Para vosotros Y el ganador De web Es Yaisa Bueno Felicitaciones a todos Los ganadores Esperamos a todos En Ironcuck Para tomar unas cervezas ¿Vale? Gracias